Actualmente hay muchas exposiciones que toman aspectos migratorios, de diáspora, reflexiones sobre el exilio. Entonces se hizo pertinente una visión más personal de la experiencia sobre estos acontecimientos para ver o tratar cómo afecta al individuo y a su entorno más próximo. O sea, bajar de la situación macro a la micro. La muestra no trata de hacer una lectura de esos movimientos globales solamente, sino atender al individuo y su experiencia personal. Y en cada uno de los casos de las obras que están presentes en la muestra hay alguna lectura sobre esa situación, pero que de todos modos sigue siendo de alto voltaje político. Onanam, ¿a dónde vamos? Es una frase muy simple, pero también que encarna internamente un gran interrogante, que es cómo estamos, a dónde estamos yendo como sociedad y casi diría como civilización occidental. Es un aprendizaje a vivir en la diferencia y que exige de todas las partes una gran articulación y sobre todo la producción de pensamiento y reflexión nuevos sobre este tema. En la muestra hay incluidas obras que trabajan desde distintos enfoques el tema que nos compete, entre las migraciones, las diásporas, los movimientos entre países y a través de las fronteras. Y yo diría que está atravesada la muestra hasta por situaciones casi donde está presente hasta el humor en estos temas tan dramáticos. Y, por ejemplo, en el video de Ergin Kabuzoglu, de origen búlgaro, cuenta una experiencia personal que le aconteció a su familia cuando se ven obligados a emigrar desde Turquía y atravesar la frontera y casi de la noche a la mañana se ven obligados a emigrar y eligen entre sus pertenencias cuáles se pueden llevar. Y, paradójicamente, su familia elige llevarse un piano como una de sus posiciones más queridas y la que, de algún modo, defiende su identidad. Luego tenemos la artista española Nuria Güell, de origen catalán, y que ella hace mucho y funda su obra en la discusión alrededor de la identidad y de lo que significa la pertenencia a un Estado o nación. Y, en este caso, el proyecto se trata de pensar alternativas a esas pertenencias. Y, entonces, es que ella organiza, acompañada por abogados y por informes jurídicos, la petición para que le concedan el Estatuto de Apátrida, cosa que desarrolla y, a la vez, no le es concedido. También están los artistas brasileros, Paulo Nazaret y Carmela Gross, que, de modos diferentes, apuntan a trabajar la investigación sobre los orígenes, en el caso de Paulo Nazaret, biográficos, y, en el caso de Carmela Gross, en la constitución de lo que significa el ser brasilero, que es una especie de coagulación de muchas corrientes migratorias, y, como así lo atestiguan las placas de su obra, en las que figuran los nombres de los inmigrantes, aproximadamente en fines del siglo XIX, con sus edades, mezclados con unas placas que es la mención de accidentes geográficos en lengua tupí, que es una de las lenguas indígenas. Así que, de cómo se ha entretejido la identidad brasilera entre lo indígena y las diferentes procedencias. Luego están las fotografías del artista de origen libanés, Walid Raad, y estas pertenecen a un proyecto que se llama The Atlas Group, y son imágenes de bombardeos en Beirut, durante los conflictos de los años 80, finales de los 80, y también una fotografía que documenta en primer plano el descanso de dos soldados de origen israelí a la espera de las órdenes para atacar el suelo en Beirut. Y, por último, Félix González Torres, que lo tenemos presente en dos obras, dos obras medulares de toda su carrera, que son, en un caso, dos pilas de papeles, en las que están inscriptas las frases «Ningún lugar mejor que este» y en la otra pila dice «Cualquier lugar mejor que este». O sea, ahí vemos la dualidad a la que probablemente se enfrente el inmigrante no sólo cuando toma la decisión, sino también ya viéndose en el nuevo lugar, en el nuevo país, si la decisión habrá sido correcta. O sea, nosotros hemos decidido aterrizar esta muestra en la experiencia individual. Y la pila de caramelos, que también es una experiencia participativa, es parte de toda la corriente en la que está inscripto Félix González Torres y la que, de algún modo, creo que es el iniciador, es de un conceptualismo sensible. Y la pila de caramelos tiene el peso del cuerpo de su padre al momento de la muerte. y tomar, digo participativa, porque se puede tomar un caramelo y saborearlo mientras se recorre la muestra, lo mismo que las obras sobre papel, que también se pueden llevar, que es un modo de erosionar ciertos conceptos de museos, de que las obras de arte no se pueden tocar y mucho menos llevárselas. Gracias por ver el video.